Diga conmigo la necesidad de una transformación sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros El deseo pienso de Dios más grande es que nosotros seamos transformados Uno de los versículos más poderosos al cual Pablo se refirió es Gálatas 4.19 Hijitos les habla como rogándolos, como suplicándolos Dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea transformado en vosotros Todos, diga conmigo todos necesitamos ser transformados No hay una persona en la tierra que diga yo ya estoy terminado No hay una persona apóstol, profeta, evangelista, astronauta, arcángel Que diga ya estoy transformado Todos nosotros necesitamos ser transformados El déficit más grande dentro de la iglesia Hoy es la falta de la transformación No sé si usted me está entendiendo El déficit Vamos a decir el defecto más grande hoy de la iglesia Está entrando a un tiempo peligroso de la iglesia odisea De la iglesia de apocalipsis Donde todo es superficial Donde todo es muy laic La gente ya no, ya no se interesa De consagrarse De vivir una agradable Una vida agradable delante de Dios Podríamos decir más que los pecados Que nos escandalizaban Y veíamos en el mundo Lo estamos viendo hoy dentro de la iglesia Como si no pasara nada Y lo tomamos como algo normal Y lo hemos maquillado Con el título de que yo no soy religioso Y evidentemente Dios no es religión Diga conmigo Dios no es religión Pero la santidad y la transformación No tiene que ver nada con religión Tiene que ver con un estado de ser Y un estado del trabajo del Espíritu Santo En la vida de cada creyente ¿Cuánto pueden decir amén? Por eso todos Diga conmigo todos Pastores, líderes, apóstoles, profetas Maestros, líderes de células No sé cómo te manejas Necesitamos cada día ser transformados Diga conmigo Necesitamos ser transformados Y la transformación empieza De un estado de ser Diga conmigo En un estado de hacer De ser ¿Por qué? Porque más nos hemos enfocado Escuche bien Más nos hemos enfocado En hacer que en ser Quiero, quiero ser el mejor apóstol Quiero ser el mejor profeta Quiero ser el mejor evangelista Quiero ser el mejor músico A través de ser Muchas veces O a través de hacer Entonces Y nos hemos olvidado Que todo empieza Primero con ser Diga conmigo con ser Y dice el libro de Éxodo Capítulo 3 Versículo 14 Le voy a leer algunos textos ¿Cómo usted le conoce a Dios? Primero que usted no lo conoce Por las obras que Él hace Yo no sé si usted está entendiendo Dice Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así Dirás a los hijos de Israel Yo soy el que me envió A vosotros Juan capítulo 18 Versículo 6 Versículo 5 y 6 Dice Le respondieron a Jesús Le respondieron a Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy Y estaba también con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo Yo soy Retrocedieron Y cayeron El libro de Mateo Capítulo 16 Versículo 15 al 16 Dice Y Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís Que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres El Cristo El Hijo De Dios Del Dios Viviente Como ustedes pueden ver Dios se manifiesta Como el Dios soy Se manifiesta Como en su estado De ser Yo soy Significa Yo fui Yo soy Y yo seré Él se manifiesta Desde su estado De ser Al usted conocer Una persona Desde su estado De ser La persona Se hace Más confiable La persona Te trae Descanso La persona Te trae Reposo Porque a veces Nosotros Nos enfocamos Más en hacer Que ser Y tú puedes ver Pastores Que hacen Cosas Extraordinarias Son usados En milagros Señales Y prodigios Pero no han Cuidado Ni se han esforzado En ser Transformados En su ser Cuando usted Busca Dios Usted puede Descansar Porque usted Descansa En su ser Cuando Dios Se presenta Moisés Le dice Dile que Mi ser Es estable No es variable En mí no hay Sombra de variación En mí no hay Cambio En ti puede Haber cambios En ti puede Haber cambio Pero en mí No hay cambio Dios está Esperando gente Estable En su estado De ser Que cuando dice Que es hijo De Dios Verdaderamente Es un hijo De Dios Que sabe No sé si usted Está aquí Que sabe Testificar Que de verdad Dios Habita dentro De ellos Dele un aplauso Al Señor Aleluya Diga conmigo Estado de ser Otra vez Estado de ser La convicción Del ser Es un Es el estado Más alto Que te trae Descanso Que te trae Confianza Y te trae Credibilidad Hoy la mayor Cantidad De cristianos Han perdido La credibilidad Porque están Más enfocados En hacer Que en ser Yo no sé Si usted Está aquí Pastores Que repiten Líderes Que repiten Los mismos Errores Y los mismos Pecados Los mismos Tropiezos Que el mundo Porque el mundo Está enfocado En hacer Antes que en ser Cuando Cristo Vino a tu vida Él vino A traerte Una verdadera Identidad Para ver Quién en verdad Eres En Él Alguien puede decir Amén a esto Diga conmigo Estado de ser Por eso Hoy el Evangelio Ya no es creíble Necesitamos Regresar A los diseños De que la gente Confía En un pastor Confía En un líder Yo no sé Si usted Está entendiendo La gente Está más Detrás Escuche bien Y no está mal Porque nosotros Manifestamos Todo esto Pero la gente Pero la gente Está detrás Más De las señales De lo que Hacen las personas De lo que Les profetizan De lo que Les oran Un milagro Eso es Es el hacer De lo que Les pueden Impartir Y de lo que Les pueden Activar Pero hay Pocas personas Que puedan decir Como Pablo Imítame a mí En mi estado De Imítame mi fe Imítame mi santidad Imítame mi estabilidad Imítame mi corazón Imítame mi paciencia Nos cuesta decir No hay personas Que digan Imítame En estas áreas Queremos imitar Cómo se mueve Un predicador Queremos imitar Cómo se manifiesta Un predicador Pero no queremos Imitar Lo que Cristo Está haciendo En las personas Y hoy Dios Te trajo Este congreso Dios para Sacarte De ese De ese deseo De siempre Querer hacer Las cosas Y empezar A establecerte En un estado De ser Y cuando tú Estás en un estado De ser Podrás hacer Las cosas Con excelencia Alguien puede decir Amén Mientras tú Escuche bien Mientras tú No Te enfoques En ser No podrás Saber Quién En verdad Eres Y para esto Necesitas Ser transformados Es como un Tallador Es como un hombre Que agarra Una madera Bruta Es como un hombre Que agarra Un trozo De madera Y cuando Tú piensas Que es ese trozo De madera A un principio No tienes Identidad A un principio Solamente tú Dices Yo soy Un trozo De madera No sé Si me lo pueden Poner En la imagen Yo soy Un trozo De madera Pero cuando Ese trozo De madera Se va Trabajando Va Cada vez Más En su transformación A tener Su verdadera Identidad Yo no sé Si usted está Entendiendo Diga conmigo Nosotros Somos Un trozo De madera En las manos De Dios Cuando tú ves Un trozo De madera No ves Identidad Cuando ves Un trozo De madera No puedes Apreciar Exactamente Que puede ser Así es Toda persona Muchas veces Que no tiene La identidad En el ser Así es Aquella persona Que no ha sido Cambiada Transformada Para esto Tiene que ser Para esto Tiene que ser Trabajada Diga conmigo Tiene que ser Trabajada Dígalo Tiene que ser Trabajada Entonces El tallador Agarra Y empieza A darle Identidad A ese Trozo De madera Empieza A transformar Y empieza Trabajar En ese Trozo De madera Mucha Gente Diga Conmigo Mientras No soy Transformado No soy No sé En verdad Quién soy No, no, no Usted no está Aquí Mientras No soy Transformado No sé En verdad Quién soy Y mucha Gente Vive Desde esa Posición Mucha Gente Realiza Realiza Actividades Desde esa Posición Sin Identidad Por eso Quieren Imitar A todos Lo que Tienes Que hacer Es ponerte En las Manos De un Tallador Siendo Esta Madera Bruta Que no Tiene Identidad Que no Tiene Forma Porque el Tallador Que quiere Venir A tu Vida Quiere Ver Realmente Lo que Hay Dentro De ti Alguien Puede Decir Amén A esto Dígale A su Vecino No sabes Quién Soy Dígalo No sabes Quién Soy Hasta Que esté En las Manos Del Tallador Para ser Transformado Y fíjense Este Tallador Agarrando Esa Madera Empieza A darle Forma A lo Que va A venir Siendo Si podemos Seguir Pasando Poco A poquito Más Rápido Gracias Empieza A darle Forma Y empieza A identificar Que Verdaderamente Es Esta Este Trozo De Madera Que a un Principio Agarró Ese Trozo De Madera Es Usted Alguien Puede Decir Amén Dios Te Dios Te Trajo A esta Conferencia Para Darte La Identidad Y Darte La Forma Que En Verdad Tú Eres Aquí Conmigo Y Podemos Ver Que El Resultado Final Escuche Bien Podemos Ver Que El Resultado Final Llega A ser Un Lindo Caballo A partir Del Momento De Lo Que Usted Terminó De Ser Tallado Entonces Usted Sabe Recién Que Puede Hacer No, 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 Usted No Está Aquí Mientras Sea Un Pedazo De Madera Que Le Mostré Un Principio Usted No Sabe Qué Hacer Por eso Hoy la Gente Siendo Un pedazo De Madera Quiere Hacer Cosas Que Le Traigan Identidad Que Le Traigan Un Marketing De Quién Es La Persona Es Que Yo Soy Profeta Y Dios No Te Llamó A Ser Profeta Probablemente Dios Te Llamó A Ser En Este Caso Dios Le Llamó Dios El Tallador Hizo Un Caballo Pero Posamos Otra Imagen Probablemente Usted No Sea Un Caballo Probablemente Usted Sea Un León Cuantos Pueden Decir Amén Diga Conmigo Puedo Puedo Ser Yo Un León Entonces A partir Del Momento Que Te Da La Identidad Ahora Tú Puedes Hacer Lo Que Dios Te Mandó A Hacer Alguien Puede Decir Amén A Esto Hay Mucha Aquí Está Mi Amigo Apóstol Dios Te Bendiga Diga Conmigo Dios Necesita Transformarme Otra Vez Dios Necesita Transformarme Necesito Ser Transformado En Mi Corazón Necesito Ser Transformado En El Ser Que Dios Espera Que Yo Sea Probablemente Soy Ese Pedazo De Madera Que Necesita Ser Formado Y Estoy Concentrándome Siendo Ese Pedazo De Madera Me Estoy Concentrado En Hacer Cosas Que No Debería Ser Estoy Queriendo Ser El Profeta Que Dios No Me Llamó A Ser Estoy Queriendo Ser El Apóstol Que Dios No Me Llamó A Ser Estoy Queriendo Ser El Abogado Que Dios No Me Llamó A Ser Pero Cuando Tú Te Pongas En 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 Dios Dios Te Dirá Yo Te He Preparado Para Con Con Naciones Yo Te Estoy Tallando Para Que Te Levantes Como Un Hombre Sobrenatural Para Que Te Levantes Como El Próximo Presidente Como El Próximo Senador Alguien Tiene Que Decir Amén A Esto Día Conmigo Día Conmigo Dios Está A Punto De Transformarme Está Aquí Conmigo No Hay Avivamiento Escuche Bien Si No Hay Deseo De Ser Transformado Transformación Y Avivamiento Van Juntos Mucha Gente Quiere Avivamiento Sin Ser Transformado Aló Mucha Gente Quiere Avivamiento ¿Por qué? Porque está Concentrado En el Hacer Yo quiero Mover Masas Yo quiero Mover Multitudes Quiero Levantar Paralíticos Quiero Quiero Que la Gente Sea Impartida Estoy Más Enfocado Antes De que Dios Me Use En el Ser Primero Diga Conmigo Primero Soy Transformado Y Después Puedo Hacer Las Cosas Que Dios Me Llamó En Esa Transformación Dele Un Aplauso Al Señor Aleluya Wow No digas Que estás En Avivamiento Si no Estás Siendo Transformado En Tu Ser Aló Diga Conmigo Una Señal Del Avivamiento Es Que Ya No Soy El Mismo Ya No Hablo Igual Ya No Camino Igual Ya No Me Atraen Las Mimas Cosas Mi Alimento Ya No Es El Mismo Antes Me Gustaba La Música Secular Antes Me Gustaban Los Deseos Y Los Placeres Del Mundo Pero Cuando Viene Un Avivamiento Sobre Mi Vida Algo Empieza A Ocurrir Dentro De Mi Mi Mirada Cambia Mis Oídos Cambian Mi Forma De Ser Cambia No Puede Usted Decir Que Esté En Avivamiento Si Usted Está Rechazando La Transformación Transformación Y Avivamiento Va Junto Cuántos Pueden Decir Amén Aleluya Lo Que Eres En Lo Que Eres En Tu Corazón Eso Es Lo Que En Verdad Eres Tú Y Por Eso Es Que Dios Enfoca Diga Conmigo Dios Enfoca En El Ser Hace Algún Tiempo Me Mostraron Un Comentario De Un Hombre De Un Pastor De Un Apóstol Que Trabajó Mucho Y Muy Fuerte En La Obra Del Señor Y Este Pastor Salió De La Iglesia Este Pastor Se Enojó Con La Iglesia Y Al Enojarse Con La Iglesia Empezó A Criticar Lo Que Él Hacía Empezó A Rechazar Lo Que Él Hacía Y Decía Nos Hemos Enfocado Solamente En Hacer Nos Llaman Hacer Nos Llaman A Servir Nos Llaman Hacer Ujier Nos Llaman Hacer Limpiar El Templo Nos Llaman A Evangelizar Nos Estamos Cansados De Esto Cuando Tú Encuentras Tu Verdadero Ser Todo Lo Te va A Frustrar Y No Es Que Esta Persona Escuche Bien No Es Que Esta Persona Estaba Correcta En Lo Que Decía Sino Que Él Hablaba Desde Su Frustración Desde Su Fracaso Y Hablaba Desde Su Amargura Porque Él No Entendió Primero Que Para Hacer Las Cosas Usted Tiene Que Ser Alguien Tiene Que Decir Para Para Hacer Las Cosas Para Que Usted Sienta Placer En Lo Que Está Haciendo Barriendo Limpiando Evangelizando Sirviendo Al apóstol Sirviendo A los Hermanos Para Que Usted Sienta Placer Usted Primero Tiene Que Tener La Identidad De Quien Es Usted Porque Si Usted No Tiene Su Identidad No Sabe Para Qué Es No Sabe Para Qué Está Haciendo Las Cosas Una De Las Razones Porque La Iglesia Todavía Está En La Tierra Es Para Ser Transformados Cuántos Pueden Decir Amén Cuántos Pueden Decir Amén Y a La Medida De La Estatura De Cristo Jesús Dios Nos Llamó A Ser Transformados Romanos Capítulo 1 O 12 Versículo 1 Y 2 Dice Así Pues Hermanos Os Ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Culto Racional Y Aquí Viene El Versículo 2 No Os Conforméis A Este Siglo Si no Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobéis Cuál Cual Cual La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Diga Conmigo Dios Nos Llama A Una Transformación Diga Conmigo Dios Nos Llama A Ser Transformados El El Déficit De La Iglesia Hoy Desde Los Líderes Más Altos No Todos Siempre Hay Un Remanente El Déficit Es La Falta De Transformación Tenemos Líderes Superficiales Que Hoy Están Cantando Adorando Predicando Y Mañana Los Estás Viendo Renunciando A La Fe Dando Un Mal Testimonio Entonces Cómo Quieres Que Dios Pueda Confiar En Ti Si Tú No Te Pones En Las Manos De Él Para Ser Transformado La Transformación Es La Garantía Para Sostener La Unción Que Dios Va Depositar Sobre Tu Vida La Transformación En Tu Corazón Es La Garantía Que Lo Que Dios Está Poniendo En Ti Si Va A Funcionar Si Va A Bendecir Si Se Va A Establecer En Cualquier Circunstancia En Cualquier Momento No Importa Que Ataque Venga Del Diablo Sobre Tu Vida Si Tú Estás Transformado Vas A Permanecer No Importa La Tentación No Importa El Problema Que Te Venga Vas A Poder Soportar Porque Estás Siendo Transformado Alguien Puede Decir Amén A Esto Toca Tres Personas Y Dígale Dios Se Interesa En Nuestra Transformación Quiero Mencionarle Cuál Es Cuál Es La Condición Del Mundo Hoy O De La Iglesia Misma Cuál Es La Condición Número Uno Estamos Viviendo Tiempos Peligrosos El Libro De Segunda Timoteo Capítulo 3 Versículo Uno Adelante Dice También Debes Saber Esto Que En Los Postreros Tiempos Vendrán Tiempos Peligrosos El Corazón Del Hombre Cada Vez Más Y Más Se Va Deteriorar El Corazón Del Hombre Cada Vez Más Y Más Se Corrompe Y Ese Es El Estado Del Mundo Hoy Y Lo Mismo Ha Entrado Dentro De La Iglesia Usted Va Ver Que No Hay Diferencia De Actitudes Y Pecados Que Se Cometen En El Mundo Y Se Están Cometiendo Hoy Dentro De La Iglesia Estamos Viviendo Tiempos Peligrosos Porque Hemos Dejado De Lado Pastores Líderes Me Incluyo Hemos Dejado De Lado La Necesidad De Ser Transformados Estamos Más Enfocados Día Conmigo Estamos Más Enfocados En Lo Que Queremos Alcanzar Lo Que Queremos Lograr Lo Que Queremos Hacer Yo Quiero Ser El Próximo Profeta Y No Está Mal Que Dios Te Levante Como El Próximo Profeta Que Dios Te Levante Como El Próximo Apóstol Que Dios Te Levante Como El Próximo Hombre Próspero Millonario De Este Lugar Para Hacer Y Fortalecer Las Obras De Dios Que Dios Te Levante Pero La Biblia Dice Que Vienen Condiciones Peligrosas Estamos Viviendo Tiempos Peligrosos Donde El Evangelio Es Adulterado Los Principios La Verdad Es Comprometida En Este Tiempo Gloria A Dios Por Estas Convenciones Gloria A Dios Por Estas Conferencias Porque De aquí Tienes Que Salir Con Otra Mentalidad Tienes Que Marcar La Diferencia Tienes Que Ser Diferente No Porque Uno Cae Usted Tiene Que Caer No Porque Uno Falla Usted Tiene Que Fallar No Porque Uno Tropieza Usted Tiene Que Tropezar Aprenda De Los Errores Para Que Usted No Caiga En Ellos Aprenda De Los Fracasos De Aquellas Personas Que Están Delante De Ti Y Han Tropezado Y Se Han Golpeado Y Están Sufriendo Para Que Usted No Tropiece Para Que Usted No Sufra Vemos Que Con Tanta Facilidad Se Negocia Los Principios Usted Va A Ver Las Redes Y Las Redes No Están Para Edificar Las Redes Siempre Están Para Criticar Lo Que Hace El Otro Para Censurar El 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 Otro Para Corregir Entre Comillas El Que Tiene La Verdadera Doctrina O La Doctrina Sana Corrige Al Otro Y Dice Eso No Es Así Cuando En realidad El Mundo Se Está Muriendo Porque Alguien Les evangelice Y Dios Nos Está Llamando En Este Tiempo Para Ser Transformado Y Ser Luz En Todas Las Naciones Denle Un Aplauso Al Señor La Condición Del Mundo Hoy Es Que Hoy Dentro De Nosotros Hay El Instinto De Conservar Nuestro Yo Nuestra Vieja Naturaleza Por Eso No Queremos Ser Cambiados Por Eso No Queremos Ser Transformados En El Libro De Romanos Capítulo 7 Versículo 19 Dice Porque No Hago El Bien Que Yo Quiero Sino El Mal Que No Quiero Eso Hago Hoy La Gente Tiene Un Instinto Tiene Algo Innato Del Querer Conservar Su Viejo Hombre Y Usted Va Encontrar En Este Comentario Que Dice La Mayor Cantidad De Gente Dice Así Soy Y Nadie Me Va A Cambiar Esa Mi Personalidad Pero Dios Te Llamó Para Ser Transformado Si Antes Mentías Deja De Mentir Si Eras Orgulloso Deja De Ser Orgulloso Si Eras Si Eres Una Person Que Divide Si Eras Persona Murmuradora Chismosa Deja De Ser Chismosa Deja De Ser Murmurador Si Eras Persona Contenciosa Deja De Ser Contencioso Dios Te Está Llamando A Producir Un Cambio Dentro De Ti Desde Tu Estado De Ser Alguien Puede Decir Amén Entonces Cuando Tú Permitas El Cambio Dentro De Ti El Fuego Del Espíritu Santo No Tendrá Barreras Para Operar Dentro De Ti Alguien Puede Decir Amén El Avivamiento Será Una Realidad Dentro De Ti Para Bendecir A Ti Mismo Y Para Bendecir A Los Que Están Alrededor Tuyo Aleluya Cuál Es La Condición De La Iglesia La Gente Quiere Escuchar Un Evangelio Que No Le Demande Aló Aló Que No Le Confronte El Pecado Que Le Diga Vas A Ser Sobrenatural Vas Orar Por Los Enfermos Pero No Importa Si No Cambias Vas A Tener La Iglesia Más Grande Pero No Importa Si No Te Consagras Aló Hoy La Iglesia Está Yendo Para Ese Lugar Hoy La Iglesia Cada Vez Más Se Está A A Lo Que La Iglesia La Odisea Pero Bendito Sea El Señor En El Libro De Mateo Capítulo 25 Dice Que Hay Cinco Vírgenes Prudentes Hay Cinco Vírgenes Diferentes Hay Cinco Vírgenes Que Además De Ser Vírgenes Además De Ser Puras Además De Tener Lámpara Ellas Tenían Aceite Extra Este Es El Remanente Que Dios Está Levantando Este Es El Remanente Que Está Cargado De Aceite Gente Que Quiere Ser Transformada Gente Que Quiere Ser Cambiada Yo No Sé Si hay Alguien Que Está Recibiendo Esta Palabra Grite La Gente Quiere Escuchar Un Evangelio Que No Le Demande Cambios No Quiere Un Evangelio Que Le Incomode No Quiere Un Evangelio Que Le Exija No Quiere Un Evangelio Que Le Lleve A Una Transformación No Quiere Un Evangelio Que Le Confronte La Rebeldía La Desobediencia Hoy La Mayor Cantidad De Iglesias Escuche Bien No Están Llenándose De Nuevos Convertidos Se Están Llenando De Hermanos De Otras Iglesias Porque Se Fueron En Rebeldía Y En Desobediencia Porque Les Hablaron Un Poquito Más Alto Los Confrontaron O Los Dijeron La Verdad Se Sintieron Incómodos Y Dicen No En Esta Otra Iglesia No Hablan De Diezmo No Hablan De Ofrenda En Esta Iglesia Me Permiten Fumar En Esta Iglesia Me Permiten Tener Adulterio Fornicación Me Voy Para Esta Iglesia Pero Dios Te Dice Alguien Puede Decir Amén Los Tibios No Entrarán Diga Conmigo Los Tibios No Entrarán Al Reino De Dios Te Está Llamando A Ser Transformada Dios Te Está Llamando A Ser Cambiada Cuál Es La Condición De La Iglesia Hoy La Gente Quiere Todo Sin Dar Nada Aló No Sé Cómo Fue Aquí No Creo Que Sea Aquí Eso Solo Es En Bolivia Y En Cuba Allá Donde Mi Amigo También Todos Quieren Gratis Aló Porque Cobran Porque La Entrada En Crisis Alguien Puede Decir Amén Cristo Ya Pagó Todo Yo No Necesito Pagar Nada Cristo Ya Se Sacrificó Claro Que Si Él Pagó Todo Pero Alguien Tiene Que Arrebatar Lo Que Él Ya Pagado Alguien Puede Decir Amén Usted No Paga Para Recibir La Bendición Usted Usted Da Para Activar Lo Gente Que No Está Dispuesta A Sacrificarse Quiere Todo Por Nada En La Transformación Usted Tiene Que Aprender A Ir La Milla Extra Número 6 La Gente Quiere Bendición Sin Rendirse Sin Obedecer Sin Ser Transformado Y Dios Dice En El Libro De Deuteronomio Capítulo 28 El Texto Que Usted Conoce Y Lo Ha Usado Muchas Veces Y Estas Bendiciones Te Seguirán Si Tú Guardas Las Bendiciones Son Condicionales Si Tú Pones Por Obra La Palabra De Dios No Te Obedece No Si Tú Guardas La Palabra Estas Bendiciones Te Seguirán Hoy La Gente Quiere Ser Bendecida Sin Ser Demandada Quiere Bendición Sin Poner Su Esfuerzo Quiere Bendición Sin Obedecer Dios Te Llamó En Este Lugar Para Arrebatar Las Bendiciones Que Dios Tiene Para Tu Vida Hay Hay Cientos Y Miles De Bendiciones Que Dios Tiene Para Tu Casa Para Tus Nación Para Tu Ciudad Para Tu Familia Hay Cientos De Bendiciones Que Dios Tiene Y Tienes Que Jalarlo Con La Obediencia Tienes Que Jalarlo Alguien Puede Decir Amén A Esto Dios Quiere Bendecir Te El Deseo De Dios Es Bendecir Te Diga Conmigo Dios Quiere Bendecir Me Wow Claro Que Si Dios Quiere Bendecir Te Pero Hay Gente Que Quiere Todo Quiere Una Bendición Sin Darlo Nada Número Siete Quieren Llamado Al Ministerio Pero Sin Proceso Ay 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 Aló Quieren Llamado Al Ministerio Sin Proceso Todo Necesita Una Transformación Todo Necesita Un Cambio Porque En El Proceso Escuche Bien El Proceso No Es Tu Enemigo El Proceso No Es La Barrera Que Se Interpone Entre Tus Deseos Y Los Planes De Dios El Proceso Es La Herramienta Para Que Te Haga Más Fuerte El Proceso Es El Que Te Va Crear Como Dijo El Apóstol Músculo De Fe Músculo De Madurez Músculo De Crecimiento Es Necesario El Proceso Así Que Cuando Tú Te En El Desierto Te Encuentras En El Proceso Da Gracias A Dios Y Dile A Dios Señor Dame Fuerza Para Salir De Este Proceso Porque De Este Proceso Saldré Con Más Fe Saldré Con Más Unción Saldré Con Más Fuerza Saldré Con Más Visión Alguien Puede Decir Amén A Esto Hay Gente Que Quiere Diga Conmigo Quieren Paternidad Mire Escucha Esto Hay Gente Que Quiere Paternidad Sin Pacto Hay Gente Que Quiere Paternidad Sin Honra Y Hay Gente Que Quiere Paternidad Sin Ser Sin Querer Ser Contables Aló Estoy Hablando A Alguien Si Quiero Tu Paternidad Pero No Me Gusta Honrarte Porque Tengo Que Honrar Eso Es Idolatría Ay Quiero Paternidad Pero No Quiero Ningún Pacto Cualquier Rato Que Me Moleste Que Me Incomode Que No Me Guste Algo Voy A Romper Contigo Quiero Paternidad Pero No Quiero Ser Contable No Quiero Informarte Cuando Dios Te pone Bajo Un Hombre Estás Pidiendo Que Tú Tienes Que Honrar Estás Pidiendo Que Si Pase El ADN En Ti Algo Extraordinario Va Pasar Sobre Tu Vida Pero Tienes Que Estar Conectado En Propósito Y Tienes Que Estar Conectado En Visión Y Tienes Que Aprender A Honrar En Palabras En Cosas Materiales Tienes Que Aprender A Honrar En Todo Lo Que Sea Necesario Al Hombre De Dios Que Te Puso Dele Un Aplauso Al Señor Lamentablemente Todas Estas Cosas Se Convirtieron En Una Moda Dentro De La Iglesia Y No Es Que No De Verdad O Principios Verdaderos Son Principios Verdaderos Pero La Gente Por Su Liviandad Lo Ha Vuelto Una Moda Ha Hecho Perder La Esencia Ha Hecho Perder Diga Conmigo Ha Hecho Perder El Sentido De Lo Que Dios Está Enseñando Por Eso Es Que A La Mayor Cantidad De Gente Le Dio Apostolitis Profetitis Les Dio Paternitis Y Todo El Mundo Quiere Ser Apóstol Todo El Mundo Quiere Ser Profeta Todo El Mundo Quiere Ser Pastor Pero Sin Proceso Escuche Bien Dios Le Trajo Este Lugar Para Que Usted Valore El Proceso Cuanto Más Pase Un Proceso Usted Será Más Confiable Alguien Puede Decir Amén Dale Un Aplauso Al Señor Aleluya Chacala Mabrucheta Gente Que Quiere Prosperidad Sin Invertir Así es Como Está La Iglesia Cinco Tipos De Personas Que Hay En El Mundo Y En La Iglesia Número Uno Son Los Que Están Conformados Y Estancados Por eso No Crecen En Su Estado De Ser Diga Conmigo Conformados Otra Vez Conformados Y Estancados Personas Que Participan En Un Movimiento Como Este Personas Que Participan En Una Conferencia Como Esta No Puede Salir Igual Algo Te Están Empujando Algo Te Están Llevando Del Uno Al Dos Si Estás En El Dos Te Están Llevando Al Cuatro Si Estás En El Cuatro Te Están Llevando Al Diez Pero Nunca Vas A Estar En El Mismo Lugar Alguien Puede Decir Amén Hay Una Palabra Exclusiva Para Ti Hay Una Palabra Que Te Va A Dimensionar Hay Una Palabra Que Te Va A A A A A Alguien Puede Decir Amén Pero Lamentablemente Muchos Círculos En Nuestras Iglesias Hay Gente Que Dice No Así Estoy Bien De Aquí Nadie Me Mueve Para Que Voy A Ser Fanático Para Que Voy A Salir A Las Calles Y Evangelizar Para Que Voy A Hacer Invasión Para Que Voy A Abrir Mi Célula Que Ser Más Líder Estoy Bien Donde Estoy Gente Que Se Ha Estancado Gente Que No Quiere Ser Transformada Gente Que No Quiere Ser Cambiada Ese Es El Primer Grupo De Personas El Segundo Grupo De Personas Son Las Que Son Bendecidas Reciben Han Asimilado Pero Se Conforman Donde Han Llegado Son La Mayor Cantidad De Personas Que Asisten A Una Iglesia Han Recibido Han Recibido Han Estado En Una Conferencia En Otra Conferencia Y En Otra Conferencia Después De Una Escuela Después De Una Invasión Después De Cualquier Evento Que Tú Estés Y Donde Dios Está Presente Y Donde Dios Te Puede Ser El Mismo Más Allá De Lo Que Dios Te Ha Bendecido Más Allá De Lo Que Dios Ha Impartido Hay Frutos Que Dar En Tu Casa Hay Frutos Que Dar En Tu Nación En Tu Ciudad En Tu Ministerio Hay Frutos Que Dar En Todo Lo Que Tú Haces No Puedes Quedarte Con Lo Que Recibido Número Tres El Tercer Grupo De Personas Son Los Que Creen Que Ya Han Llegado Yo No Tengo Nada Que Recibir Yo No Tengo Nada Que Más Crecer Esas Conferencias Que Hace El Apóstol Ledesma Ya No Son Para Mí Yo Necesito Arcángeles Que Me Ministren Entonces Hay Gente Que Ya Lo Sabe Todo Es Gente Que Piensa Que Ya Alcanzado Ya No Necesita Ningún Recurso Pues Aquí tengo Malas Noticias Para Estas Personas Hay Un Profeta Que Se Llamaba Balam Que Él Profetizaba Que Él Sabía Los Secretos De Las Profecías Que Dios Le Hablaba Pero Un Burro Tuvo Que Enseñarlo Alguien Tiene Que Decir Amén En Dios Usted Nunca Llega A Un Nivel Siempre Hay Algo Que Aprender Y Muchas Veces Dios Tiene Que Presentarte Una Persona De Inferior Conocimiento Para Que Tú Aprendas Algo De Él Alguien Puede Decir Amén Dios Está Esperando Que Tú Tengas Siempre Un Corazón Enseñable Dios Está Esperando Que Tú Tengas Un Corazón Receptivo Cuando Tú Tienes Un Corazón Receptivo Tu Ser Va Ser Cambiado Transformado Tu Vida Va A Otro Nivel Tú Nunca Más Serás El Mismo De El Cuarto Grupo De Personas Son Los Que Reciben Y No Cambian Son Los Que Reciben Y No Cambian Van A la Iglesia Por Años Reciben Una Palabra Y Otra Palabra Van A la Iglesia Se Sientan A Tomar Su Mate Escuchan Felices Y Ya Cumplieron Yo Sé Que Esa Gente No Hay Aquí Dígale A su Vecino No Somos Nosotros Son De Más Allá Número Cinco Diga Conmigo Nosotros Somos De Los Que Recibimos Y Aplicamos La Palabra Que Dice El Libro De Santiago Respecto A Esto Aquel Que Escucha La Palabra Y Si no La Pone Por Obra Es Con Un Hombre Que Se Acerca A Un Espejo Se Mira Y No Cambia De Aparencia Si Dios Te Trajo A Este Lugar Es Para Ser Transformado La Biblia Dice En el Segunda Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Dice Que Somos Transformados De Gloria En Gloria Dígale A Su Vecino Después De Esta Conferencia No Seré Reconocido Porque Seré Transformado De Un Nivel A Otro Nivel Mi Forma De Pensar Va A Cambiar Mi Forma De Hablar Va A Cambiar Mi Forma De Ser Va Cambiar Mi Forma De Escuchar Va Cambiar Mi Dieta Va Cambiar No Seré El Mismo Porque Soy Transformado De Gloria En Gloria Alguien Puede Decir Amén Después De Esta Convención Usted No Puede Ser El Mismo Dígale A Su Vecino Dios Quiere Cambios Dígalo Dios Quiere Cambios Dentro De Este Grupo De Personas Quien Eres Tú Qué Tipo De Persona Eres Y Por Último En Esta Parte El Otro Grupo De Personas Son Los Que Los Que Reciben Los Que Son Sensibles Y Cambian Ojo Los Que Reciben Los Que Son Sensibles Y Cambian Son Una Esponja Son Aquellos Que Dicen Esto Es Mío Yo No Sé Si Usted Está Aquí Esto Es Lo Que Necesitaba Esto Que Me Va Llevar A Otro Nivel Esto Es Lo Que Me Va Desatar Esto Es Lo Que Va A Abrir El Cielo A Mi Favor Esto Es Lo Que Me Va Desatar En Lo Que Estaba Esperando O Yo No Sé Estoy Esperando Gente Que Diga Señor Entre el apóstol Entre El apóstol Álvarez Yo Quiero Recibir Entre El apóstol Edesma Yo Quiero Recibir Entre El apóstol Que Yo Quiero Recibir Entre Quien Entre Yo Quiero Recibir Y Saliendo De Este Lugar Mi Iglesia No Será La Misma Mi Ministerio No Será El Mismo Alguien Puede Decir A Mi 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 Vida No Será El Mismo Mi Familia No Será La Misma Hoy Se Desata Sobre Tu Vida Un Portal De Aceleramiento Crecimiento Prosperidad En Todos Los Niveles Uno Dos Tres Recíbalo Recíbalo El Abas Acata La Brecha Demanda 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 El Manto Que Está Delante De Ti Alguien Tiene Que Decir Amén No Puedes Recibir Nada Del Manto Que Rechazas No Puedes Recibir Nada Del Manto Que Cuestionas No Puedes Recibir Del Manto Que Tú Pones Una Barrera Necesitas Demandar Jalar Alguien Puede Decir Amén Necesitas Llevar Tu Vida A Otro Nivel Aleluya Cuando Somos Transformados Nunca Estamos En El Mismo Lugar Venimos Nosotros A Dar A Este Lugar Y Seguramente Coincide Con Mí El Apóstol Álvarez Pero El Estar En Este Lugar Dando Nosotros Más Recibimos No sé Si usted Está Aquí Nuestra Vida Está Siendo Transformada Mientras Te Estamos Dando Nuestra Vida Está Siendo Cambiada Nuestra Mente Está Siendo Cambiada Nuestros Pensamientos Están Siendo Cambiados Y Si De Nosotros Que Te Estamos Dando Está Siendo Cambiado Cuanto Más Tiene Que Ser El Tuyo Cuando Vienes A Este Lugar No Te Vas A Quedar En El Mismo Lugar Año Lo Que Estabas Esperando Hacer En Diez Años Lo Vas A Hacer En Un Año Lo Vas A Hacer Un Mes Prepárate Para El 2024 Para Vas Empezar A ver Cambio En Tu Vida Vas Empezar A ver Fruto En Tu Vida Porque Hay Un Continuo Cambio Hay Una Continua Transformación Grite Transformación Transformación Sacúdete De la Pasividad Sacúdete Del Estancamiento Sacúdete De aquello Que Te Ha Paralizado Sacúdete Del Temor El Temor A La Crisis El Temor A Los Cambios El Temor A La Política El Temor A Las Malas Noticias Sacúdete Porque Hay Una Transformación Para Tu Vida Cuando La Revelación Llega A Tu Vida Esto Dice Mi Padre Espiritual Ninguna Persona Que Camina En Revelación Está En El Mismo Lugar Yo No Sé Si Usted Entendiendo La Revelación Siempre Te Empuja Algo Más La Revelación Tú Estás En El Lugar Hasta Donde Llegó La Revelación Está Aquí Conmigo La Revelación Es Tu Punto De Llegada O Tu Punto De Partida Más Revelación Más Avance Más Revelación Más Cambio Más Revelación Más Transformación Yo No Sé Si Usted Está Entendiendo Nadie Que Está Caminando En Revelación Al Día Siguiente Es La Misma Persona Y aquí Y aquí Usted No Vino Escuchar Una Conferencia Tremendos Hombres Que Han Estado Enseñándole Desde Toda La Semana Revelación Tras Revelación Que Quiere Decir Que Usted Ya No Es El Mismo Desde Que Entró A Este Lugar Usted Ya No Es Alguien Puede Decir Amén A Esto Usted Es Una Lejona Usted Es Un Lejón Usted Es Un Águila A Cuáles Son Las Fortalezas Equivocadas Respecto A Nuestro Ser Escuche Bien Cuáles Son Las Fortalezas Equivocadas Respecto A Nuestro Ser Número Uno Diga Conmigo Número Uno Yo No Puedo Yo No Puedo Hay Gente Que Tiene Fortaleza Dice El Apóstol Le des Malogrado Esto Pero Yo No Porque Yo No Soy Él Y Usted Dice Su Su Identidad De Su Ser Está En Relación A Su Cultura Su Identidad De Su Ser Está En Relación A Las Circunstancias Económicas Usted Lo Ha Encerrado A Esto Está En Función A Su Familia Hay Mucha Gente Que Me Dijo A Mi Apóstol Yo No Puedo Hacerlo Es Que Tengo Gente Pobre No Puedo Hacerlo Porque Todo Mi Pueblo Es Pobre Y Tú Te Has Encerrado En Una Cultura Esa 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 Fortaleza Yo No Soy Nada No Soy Capaz Soy Pobre Soy Poco Instruido Pero Voy A Repetir Lo Que Dijo Cash Luna Yo Soy Lo Que Dios Dice Yo Soy Lo Que Dios Dice Que Soy Y Yo Tengo Lo Que Dios Dice Que Yo Tengo Usted No Es Pobre Usted No Es Miserable Usted No Es Abandonado Es Posible Que Las Circunstancias Digan Que No Hay Dinero Pero Si Usted Es Un Verdadero Hijo De Dios Dios Le Va Dar La Capacidad Le Va Dar La Unción Dios Le Va A Respaldar Dios Le Va Hacer Brillar En Medio De La Crisis Dios Le Va Exaltar Como Dice El Libro De 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 En Medio De 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 Rompa Porque Argentina Le Está Esperando A Usted Porque Le Está Esperando Desde El Sur Hasta El Norte Del Este Al Oeste Le Está Esperando Las Naciones Rompa Esa Estructura Uno Dos Tres Se Rompe Ahora Por Estas Cosas Necesito Ser Transformado Diga Conmigo Mi Corazón Necesita Ser Transformado Mi Corazón Necesita Ser Cambiado Y Que Es El Corazón El Corazón Es El Hombre Interior De Todo Ser Humano Es El Verdadero Yo Es Quien Soy En Verdad Es Tu Identidad Es La Es 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 De Quien Eres Tú Que Es El Corazón Es El Centro De Todo Tu Ser De Ahí Salen Tus Pensamientos De Ahí Salen Todo Lo Que En Verdad Eres Si Tú En Tu Ser Eres Un Hombre Fracasado Eres Un Hombre Limitado Eso Es Lo Que Vas Sacar No Puedo No Tengo No Sé El Libro De Mateo Capítulo 15 Dice Versículo 19 Porque del Corazón Salen Los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos Testimonios Las blasfemias La palabra del Señor Dice sobre toda Cosa guardada Guarda tu Corazón Tu corazón Es tu ser Verdadero Todo lo Que no Hagas De Corazón Es Falso Aló Todo lo Que no Hagas De Corazón Un saludo Que no Lo Hagas De Corazón Es Falso Un Servicio Que no Lo Hagas De Corazón Es Falso Una Ofrenda Que no Es De Corazón Es falso una sonrisa que no desde corazón es falso porque lo que está en tu corazón eso es verdadero Si en tu corazón sale una sonrisa si tu corazón saca un servicio si en tu corazón saca una buena obra Eso es verdadero alguien puede decir amén diga conmigo debo cuidar mi corazón mi corazón todos los días Tiene que ser transformado el diablo está peleando por mi corazón yo no sé si usted está aquí iglesia El diablo quiere mi corazón, quiere manchar mi corazón por eso tengo que cuidar la palabra del Señor Dice hijo mío dice Dios dame tu corazón, dame tu corazón para qué para transformarlo en el ser que yo estoy esperando Alguien puede decir amén en usted no hay el hombre fracasado cuando Dios lo llamó En usted no hay el hombre limitado cuando Dios lo llamó en usted hay un león, en usted hay un águila En usted hay un conquistador, en usted está la imagen del Rey de Gloria que vive para siempre Pastores cuidas tu corazón tu ministerio está seguro Cuidas tu corazón tu familia está segura Cuidas tu corazón todo lo que está a tu alrededor está seguro Por eso necesita ser transformado De eso se trata el ser y no el hacer La gente quiere correr más en el hacer que en el ser Mucha gente está conformada a la presión, a la enfermedad, a la situación financiera A su forma de ser, a su mal carácter No te voy a hablar del carácter, humildad, obediencia, servicio y tantas otras cosas En esta conferencia Dios está tratando tu corazón Porque tu corazón y mi corazón está en peligro Necesitamos ser creíbles ante la sociedad Usted ha escuchado este dicho Ah yo conozco a tal pastor Y se robó todo de la iglesia Por falta de carácter, por falta de un buen corazón Ah yo sé tal pastor se mueven milagros, señales y prodigios Pero golpea a su esposa Por falta del ser Dios le trajo este lugar Para que usted primero muestre Quien es usted en Dios No tanto lo que usted hace en Dios Escuche bien El usted ser en Dios Depende de usted Y de lo que le deje hacer al Espíritu Santo El que usted haga algo en Dios No depende de usted Depende de Dios mismo ¿Está aquí conmigo? Por eso para ti no es difícil hacer cosas Porque no eres tú el que hace Es Dios La unción Tú no necesitas hacer nada Simplemente Dios la da al que quiere Y la unción es perfecta La unción es santa Por eso la gente se enamora de la unción Aprecia la unción Pero no lo recibe A la persona, al hombre de Dios Porque está con defectos, contaminado Y en este tiempo Dios quiere tratar tu carácter Diga conmigo Dios quiere Gracias Dios quiere tratar mi carácter Está aquí conmigo Dígame Me dice con el tiempo Cuando usted cambia su ser Su lenguaje cambia Su actitud cambia Sus acciones cambian Todo lo que hace cambia Usted no se queda en el mismo lugar Cuando su ser es transformado ¿Cuántos pueden decir amén? Dice el libro de Lucas Cuando Saqueo se encontró Con Jesucristo Saqueo la salvación ha llegado a tu casa Recibió el evangelio Y Saqueo dijo Señor La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres Y si en algo he defraudado Voy a devolver cuatro veces más Cuando usted es transformado Mentía ya no miente Robaba ya no roba Alguien tiene que decir amén Hay un poder de restitución En el daño que usted ha hecho Hoy pedimos perdón Pero no restituimos Por eso volvemos a cometer El mismo error Volvemos a tropezar en lo mismo Porque no tenemos la habilidad La capacidad y la fortaleza Para restituir Cuando tú aprendas a restituir Estoy seguro Que nunca más volverás a engañar Mentir, robar, murmurar, chismear O cualquier cosa que hagas Porque es fácil decir Perdóname Señor He fallado Y Dios te dice restituye Saqueo no solo pidió perdón Restituyó Un corazón transformado Siempre está listo Para reparar el daño que ha hecho Yo no he conocido apóstol A gente Que ha dañado con el chisme Con la murmuración la iglesia Y ha picoteado a todo el mundo Desde el más pequeño Hasta el más grande Y cuando se arrepiente Tiene la misma fuerza Para decir hermanos Recuerdan que yo he murmurado Y he chismeado Quiero decirles Que todo lo que he dicho Es falso Es mentira Quiero restituir Yo no conozco hermanos Porque no restituyen Porque el día que lo hagan Estoy seguro Que jamás lo van a volver a hacer Diga conmigo Hay poder En la restitución Y solo un corazón Transformado Puede restituir Por eso Dios Hasta el diablo Le hace restituir Lo que a usted Le ha robado Cuando el enemigo Le roba algo El diablo Tiene una sentencia De devolverle Siete veces Tienes más Y si el diablo Tiene que devolver Cualquier hijo de Dios También tiene que entrar En ese lugar Dele un aplauso al Señor Cuáles son las consecuencias De no ser transformado Hay consecuencias físicas Hay consecuencias emocionales Hay consecuencias espirituales Y las personas Cada vez más y más Se secan y se pierden Cuando usted se conforma Se vuelve a la vida Que usted tenía Usted va a ver Y lo dice la Biblia Que cuando un espíritu Sale de una persona Y lo deja limpio Y lo deja barrido El espíritu Que salió de ese lugar Se va por el desierto Y busca otros Siete espíritus peores Cuando usted se conforma Usted no está añadiendo nada Cuando usted se estanca Usted no está añadiendo nada Y entonces lo que hace Es retroceder en la unción Retroceder en la gracia Retroceder en el favor Retroceder en todo lo que Dios Ya ha hecho Y termina perdiéndolo Por eso en la transformación Diga conmigo Apóstol Dios le bendiga En la transformación Diga conmigo En la transformación Siempre hay ganancia Siempre hay avance Siempre hay algo Que Dios tiene que entregarte Siempre hay algo Que Dios tiene que añadirte Yo no sé si usted está entendiendo Le conviene ser transformado En la transformación Usted pierde cosas del diablo Y gana cosas de Dios Yo no sé si usted está Entendiendo iglesia Dios le ha llamado Para ganar cosas del reino De Dios Cosas del espíritu Para perder lo que queda De usted el diablo Que ha metido dentro de usted Diga, dígame esto Aleluya Cuando usted se conforma Usted entrará en un tiempo De sequedad espiritual Cuando usted se conforma Se vuelve religioso Cuando usted se conforma Ya no, ya no suceden Cambios dentro de usted Y los cambios se convierten En una amenaza Escuche bien Por eso tenemos Tenemos a la mayor cantidad De gente Religiosa Que critica todo cambio Y es algo que usted Escuche bien Jamás va a ver En el apóstol Guillermo Maldonado Que está en el mismo lugar Una semana Que te vuelvas a encontrar Él está en otra cosa Y eso es Lo que es Inentendible en él Por la gente Que quiere cambiar Una persona Que no cambia Va a criticar Siempre al que cambia Se va a sentir Amenazado Siempre por el que cambia Por eso Los que cambian Tienen más enemigos Que los que no cambian Alguien tiene que decir Amen No temas al cambio No temas a perder La vieja guardia Pastores que no hacen Nada al lado de ti Líderes que no hacen Nada delante de ti Hombres y mujeres Que están a tu lado Y no te ayudan A crecer No te ayudan A avanzar Métete con gente Que está yendo Siempre adelante Que está cambiando Que está jalando El cielo Métete con gente gigante Métete con gente ungida Métete con gente próspera Métete con gente bendecida Todo cambia Diga con gente Diga conmigo Todo cambia Lo único que no cambia Es el cambio Lo único que no cambia Es lo que todo cambia Cuando tú no eres transformado Cuando tu ser no es cambiado Entonces estás viviendo Diez años atrás La doctrina de hace Veinte años atrás La revelación De hace cuarenta años atrás La forma de hacer iglesia De hace treinta años atrás De hace cincuenta años atrás Por eso no te resulta Por eso no te da fruto Por eso estás estancado En el mismo lugar Pero cuando empieces A tomar el desafío El cambio requiere riesgo Cuando tú empieces A tomar el cambio Prepárate para el crecimiento Prepárate para la multiplicación Prepárate para caminar Sobre cielos abiertos Prepárate para lo nuevo Prepárate para ese vino fresco Que viene sobre tu vida Oh grita Toca tres personas y dile Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Ya voy cerrando Oh la chacata labracha Y labros de labracha ¿Cuál es el propósito Del cambio Y de la transformación? Número uno Cambiar el corazón Para regresar A nuestro estado original Será la imagen Y semejanza De nuestro Dios Tener el diseño De Dios Alguien puede decir Amén a esto Día conmigo Necesito cambiar Todos necesitamos cambiar Todos necesitamos cambiar Cada día más y más Tenemos que ir a otro nivel Alguien puede decir Amén Que saliendo de esta conferencia No te vean igual Te vean transformado Te vean cambiado Tu lenguaje va a cambiar Tu postura va a cambiar Tu forma de mirar las cosas Va a cambiar Tu forma de percibir Va a cambiar Alguien tiene que decir Amén Necesito ser transformado De gloria en gloria De poder en poder Necesito ser cambiado Número dos Para que seamos portadores Del poder del reino de Dios Y este último avivamiento Alguien puede decir amén El último avivamiento Está preparado Para aquella gente Que está lista para cambiar Está preparada Para aquella gente Que está yendo cada vez más Siendo transformada De gloria en gloria Denle un aplauso Grite Número tres Dios te quiere transformar Porque Él quiere Entregarte la herencia Tú eres dueño De una herencia Libro de Efesios 1, 17 al 19 Dice que Dios Tiene grandes promesas Grandísimas cosas Para cada uno de nosotros Dios tiene herencia Para tu vida Dios tiene herencia Para Argentina Para cada provincia Dios tiene algo Que tú todavía No has recibido Alguien puede decir amén Diga conmigo Yo necesito un cambio Necesito un cambio Que necesito Diga conmigo Necesito ser transformado Para recibir La transformación de Dios Número uno Que es lo que trae Escuchen bien Pueden moverme eso Que es lo que trae Un cambio Número uno Una confrontación Con la presencia De Dios Número dos Revelación Diga conmigo Revelación Diga conmigo Número tres Deseo Deseo De dejar Todas las cosas Atrás Dios quiere Que usted cambie Hay gente Que Dios me está Mostrando Que todavía Está siendo presa Del alcohol Del vicio Del cigarro Hay gente Que Dios me está Mostrando Que hay que se ha Quedado en la religiosidad Se ha quedado En la pobreza Se ha quedado En el estancamiento Y hoy Dios te dice Hay una transición Para ti Hay un cambio Para ti Saliendo de este lugar No pensarás igual El vicio Se te seca En tu vientre Y nunca más Vuelve a salir De ti Alguien tiene que decir Cadenas de pobreza Hay gente Que se ha conformado A la pobreza Se ha conformado A la necesidad A la escasez Se ha limitado Donde ha llegado Hoy Dios te dice Hay un cambio Y hay una nueva temporada Para tu vida Póngase de pie ahí Y si usted me dice Apóstol Yo quiero cambiar Yo quiero cambiar Yo quiero ir a otro nivel Yo quiero recibir Oren lenguas Oren lenguas Oren lenguas Levante su voz Levante sus manos Y su voz Apóstol Jairo Apóstol Jairo Dios me habló Y me dijo Hay una nueva transición Para tu vida Para tu ministerio Para tu familia Dios está quitando Una nube espesa Y negra Que estaba cubriéndote Y no te dejaba avanzar Y muchas veces Había confusión En medio de ello Pero hoy Dios dice Estoy trayendo Un sol brillante Que alumbra Y ves un nuevo amanecer Ves una nueva luz Para tu ministerio De aquí para adelante Viene una nueva gracia Y un nuevo favor Sobre tu vida Dele un fuerte aplauso Al Señor Empieza a orar En lenguas 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 En esta hora Renuncio A todo espíritu De estancamiento Renuncio A toda forma de ser Superficial Mundana En el nombre de Jesús Todo aquello Que ha impedido Mi crecimiento Mi transformación La formación de mi vida En mi carácter En mi forma de ser Hoy ahora Se corta Se corta Toda influencia Demoníaca Que no me permite Avanzar Acelerar Hoy Ahora Ahora Se corta Se corta Todo Todo yugo Ordeno ahora Que se pudre Se pudre Toda influencia Del ocultismo Toda influencia De las tinieblas Suelta ahora Suelta ahora En el nombre de Jesús En esta hora Dígalo En esta hora Desata sobre mi vida Espíritu De transformación De cambio Ahora Ahora Voy De gloria En gloria Hago La transición En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Transición En tu vida Transición En tu ministerio Transición En el nombre De Jesús De Nazaret Transición Ahora Lo recibo Diga conmigo Lo recibo Está Hecho Uno Dos Tres Libre Libre En el nombre De Jesús De Nazaret Recibelo Recibelo En el nombre De Jesús Hecho Está Amén 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 Voy por más Voy por más No soy El mismo